Crear tu propio sistema hidropónico de PVC y cultivar tus alimentos en la comodidad de tu casa. Imagina tener tu pequeña granja en tu hogar, donde podrás cosechar tus propias verduras frescas sin tener que salir de tu jardín o balcón. Una auténtica locura, ¿verdad? Pero es más fácil de lo que crees, y en poco tiempo estarás disfrutando de tus deliciosos cultivos caseros. Lo primero que necesitas son unos cuantos recipientes de plástico que servirán de macetas para albergar los primeros meses de vida de tus plantas. En estos pequeños vasos, realiza agujeros de forma aleatoria, para asegurar la oxigenación y el drenaje adecuado de agua a través de los ductos. Consigue varios tubos de PVC. Córtalos según la medida de tu espacio en el jardín o en donde desees instalar esta granja horizontal. Realiza agujeros equidistantes en los cilindros plásticos, dejando al menos 30 centímetros de separación entre ellos. El tamaño de los orificios debe ser similar a la base de los recipientes. En los extremos de los tubos PVC será necesario instalar el ingenioso sistema de irrigación. El mismo material de plástico en forma de U será suficiente para conectar los cilindros recortados entre sí. El sistema horizontal permite optimizar el uso de codos. Por estos túneles circulará el agua que alimenta a toda la granja doméstica. La base donde se asentarán tus cultivos puede crearse con el mismo material o en madera. Debes construir la estructura rectangular similar a una cama. En los espacios más amplios se asentarán los tubos, mientras en el sistema vertical nuevos ductos se interconectarán, optimizando la utilización del agua. La litera construida puede tener dos pisos, tres o los que desees en una cantidad de plantas a sembrar en la temporada. Las semillas seleccionadas deben permanecer en ambientes cálidos. ¿Y crecimiento se acelera utilizando algodón o espuma flex? En pocos días las primeras hojas emergerán y será momento de trasladarlas a los vasos creados al inicio del proceso. La granja artificial debe estar llena de agua en todos los ductos. En la parte inferior se coloca una pequeña tina desde donde se bombeará el líquido mezclado con nutrientes y fertilizantes. El pequeño motor que cumple el trabajo de empujar el alimento de las plantas es aislado del ambiente húmedo, favoreciendo su funcionamiento permanente. En cada orificio de los tubos BBC son colocadas las diminutas macetas. En pocos días absorberán los nutrientes del agua extendiendo sus ramas a través de la litera orgánica. El nivel de pH del líquido es monitoreado de forma recurrente. Así se asegura la calidad de la nutrición de las plantas. En menos de dos meses podrás disfrutar de tu propio jardín en menos de dos metros cuadrados. ¿Aceptas el desafío? ¿Qué te gustaría sembrar en tu mini granja?